¿Qué? P.I.P. Dubai City, esa puerta también, esa está bien y esa, pero nosotros vamos a entrar por la de arriba. Si la de abajo no vale, por la de arriba, por esa. P.I.P. Engelwal, Piniwal. It's not funny It's not funny Oh, shit My brother It's not A joder con uno It's not funny It's not funny A joder con los de abajo No vale Por la de arriba Por esa En el bar, en el bar Es no funny Es no funny Oh shit My bar Es no funny